El regreso de Anzex Passenix a la Liga CB es una de las grandes noticias de esta temporada en la Liga CB. El Betis fichó muy bien un jugador con una etapa NBA con idas y vueltas, pero sobre todo con un gran futuro que lo puede colocar como un fijo en la Liga CB en las próximas temporadas. Pero, ¿cómo juega? ¿Ha cambiado respecto al jugador que vimos en Gran Canaria? ¿Cuál es el futuro para el jugador letón? ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la Liga CB y un capítulo de análisis. Porque hoy vamos a hablar del letón Passenix, que desde que llegó al Betis, especialmente con la llegada de Luis Casimiro, ha cambiado completamente. Hemos visto un jugador diferencial, un jugador que está siendo importante para que el Betis consiga lograr la permanencia y que incluso se está hablando, en el momento que grabo el vídeo, de que equipos Euroliga puedan tratar de ficharlo. Un jugador muy interesante, el que quería hablar. Os gustó mucho el análisis que hicimos de Ismael Baco como otra de las grandes sorpresas de esta temporada en la Liga CB. Y hoy nos toca hablar de este letón de Passenix, que está brillando y que es clave para el Betis. Veremos lo que le dura, porque con Todorovic empezó la temporada y se acabó marchando, pero yo creo que con este jugador han acertado de nuevo. Vamos a hablar de él y vamos a ver imágenes del jugador, que esto sé que siempre os gusta, con lo cual nos va a permitir hablar de muchos detalles, de lo bueno, de lo malo, de las dudas, de las certezas de este chico, que apunta a ser un jugador bastante interesante. Así que aquí abajo os leo en comentarios y quiero que me digáis dónde le veis, porque yo una de las claves de estos vídeos, ya sabéis, de estos unos contra uno, es hablar al final dónde le veo. No digo ahora, sino también pensando en el futuro, porque creo que es un jugador con muy buena pinta y que me cuesta verlo de nuevo dando el salto a la NBA. Bien, 26 años, nacido en Riga, letón, jugador que ya lo conocemos de hace muchos años, porque en 2015 llegó a Gran Canaria, donde compaginó Liga EVA, primer equipo, y ya le vimos jugar los últimos años en el primer equipo, y que, bueno, pues es un jugador que siempre llamó la atención. En aquel año 2015, yo lo recuerdo y fue mi primer impacto sobre este chico, cuando lo firmó Gran Canaria, Vasconia estuvo detrás de una posible llegada de este jugador, porque es un jugador de 2-16 reales, es un jugador con muy buena mano desde sus primeros pasos en su carrera, él estuvo en Berriga, creció, fue un jugador que pudo tener minutos allí, y cuando dio el salto a Gran Canaria, pues daba la sensación de que podría dar ese impacto, o para un perfil Vasconia o para un Gran Canaria, se decidió por ir a Gran Canaria, donde piezas tipo Tavares habían funcionado muy bien, y allí inició su carrera. Es cierto que cuando estuvo en la Liga CB, era un jugador muy joven, a mí me da la sensación de que físicamente era muy endeble, que tendía más a jugar por fuera, seguramente por cuestiones de peso, que jugar por dentro para el tamaño que tenía, pero bueno, él hizo una buena carrera en esos tiempos, fue drafteado en el año 2017 en el puesto número 25, lo drafteó Orlando Magic, que rápidamente lo traspasó a los Sixers, y él, en el año 2019, decide irse a la NBA y decide firmar por Washington Wizards, donde tiene una carrera rara, porque el primer año juega bastante, tengo por aquí los datos, 27 partidos, 16 minutos de media, 6 puntos, 4 rebotes, pero es que el año pasado juega un partido, o sea, nada, no tiene ni trascendencia, no mete ni un punto, está ahí en la G League, daba la sensación de que este chico se quedaba un poco descolgado del circuito de la NBA, como así ha pasado, que finalmente no ha encontrado equipo y ha decidido volver a Europa. Creo que es el 9 de noviembre en el que lo acaba firmando, y pocos días después Marco Todorovic se vuelve a marchar en busca de otro tipo de contrato. Vale, yo tenía mucha expectación por ver a este jugador cuando vino a Europa, dije, bueno, raro que vaya al Betis, digo, pero él explicó en la rueda de prensa que lo que quería era crecer, lo que quería era ayudar a sus compañeros, formar parte de un proyecto, intentar ser ganador, y él, bueno, pues lo ha demostrado. Primero con un cambio físico espectacular. El Pasegnis de 2015, igual puedo poner alguna foto para que lo podáis ver, comparado con el Pasegnis 2021, 2022 ya, es un jugador muy distinto, ha ganado muchos kilos, ha echado cuerpo, le vemos más fuerte, un juego más reconocible. Sigue teniendo el aspecto baloncestístico que a él le gusta, él puede abrirse para lanzar a D3, creo que está firmando un 33%, tiene lanzamiento de 4 metros, aunque a él le gusta dar un pasito atrás, su jugador que además ahora con el cambio físico juega más cerca del aro, es más peleón, y eso me gusta. Los números que ha firmado en los 6 partidos donde hago el vídeo, los 6 partidos que ha jugado, son 20 minutos, 10 puntos, 4,5 rebotes, 54% en tiros de dos, con un 33% en triples, como os decía, y eso sí, no está muy regular en tiros libres, 53%. Pero es que ya ha firmado, sobre todo en los dos últimos encuentros que ha disputado, 18-3 ante Baskonia, 16-8 ante Burgos, casi ganan al Baskonia, y le consiguieron ganar a San Pablo Burgos, el equipo por aquel entonces de Salva Maldonado. Bien, yo diría que, varios aspectos que destacaría de este jugador, es esa mezcla del tamaño que siempre ha tenido con la movilidad que siempre tuvo y el cambio físico que ha pegado, es decir, porque se ha quedado lo bueno de la etapa anterior y ha sumado argumentos como el peso a su juego. Creo que también es importante que ese peso lo está utilizando, porque hay gente que gana kilos, lo puede utilizar para defender, pero luego en ataque sigue siendo igual. Y a mí lo que más me ha convencido, precisamente, de Pasechnix, es que ahora juega cerca del aro, le gusta mucho ocupar línea de fondo para una penetración de un compañero y doblarla, y que él pueda machacar, sabe jugar más o menos, sin ser un jugador muy técnico, cerca de canastas, puede postear con cierta calidad, jugar que cuando un pivot, como le pasa al Betis, que tiene a Vito Brown o a Elush Vaz, juega por línea de fondo, ataca al centro, él ataca al lado contrario, intenta jugar y ser peligroso, ahí ha metido varias canastas jugando contra diferentes equipos, sigue siendo bueno en el juego en transición, porque tiene una altura y una mezcla que le permite, le hizo un mate al Baskonia Costello tremendo, la verdad, un mate salvaje, este jugador, y luego, para mí hay algo importante, que creo que todavía no ha acabado de explotar, aunque le estamos viendo, para mí es la primera vez que yo le veo a Pasechnix con el punto, es decir, está al pil pil, que se dice por aquí en mi tierra, está a puntito de explotar, y luego creo que es una opción que ahora mismo, después de haber probado la NBA y viendo que no es su lugar, es una opción a medio plazo, para hacer un buen fichaje, es decir, bueno, no voy a edificar mi proyecto, porque es cierto que yo creo que no es un jugador para, es un pivot para ganar Euroliga, pero sí seguramente en la Liga CBS hay un jugador en el que digas, bueno, este es mi pivot titular, le voy a dar 25 minutos, le voy a poner un buen base a su disposición, buenos tiradores, y vamos a crear un proyecto alrededor suyo, ojito que para ahí, en ese perfil me encaja perfectamente. Seguramente el espejo pueda ser yo ser Madini, si en jugadores diametralmente opuestos, pero creo que es un perfil así, hay que entender a veces, y supongo que su agente también entenderá, que hay que dar pasos en la carrera, y hay veces que dar un paso muy largo, por mucho que igual económicamente sea más positivo, o competitivamente a nivel de jugar Euroliga, pueda ser muy competitivo, igual no es el paso adecuado. Vamos a ver qué pasa con él, porque al momento que grabo el vídeo está en el Betis, y creo que a Luis Casimiro ahora mismo quitárselo sería mortal de necesidad, pero yo os voy a hablar de varios equipos donde yo le vería, no solo ahora, sino en el futuro. Ahora, y ha habido webs como Encestando, ha hablado de la opción de ir a Baskonia, se ha hablado de una cláusula de 75.000 euros, hombre, cuando firmas por un equipo que está en la zona baja, sabes que la opción de poder marcharte, tienes que hacerla, y tienes que buscarla, pues como han podido tener otros tantos jugadores, él, pues lo ha hecho en Betis y está aprovechando la opción, pero yo creo que para Baskonia sería un perfil interesante, porque ya lo quiso, y Baskonia nunca olvida a ese tipo de jugadores, de hecho yo os hice un vídeo en el canal y os hablé de él, porque creo que es un jugador que de verdad podría echar una mano, como pivot suplente, nunca como titular, como un buen suplente para Stephen Enoch, aunque no sé si es el perfil de jugador que le gusta a Neven Espagia, este es un debate que tengo yo conmigo mismo, y que estoy debatiendo un poco sobre ese tema, pero donde sí le veo, y hablo del año que viene, es pensando en el futuro, en proyectos de la Liga CB donde realmente podrían edificar alrededor suyo, he puesto tres, pero habría varios, uno, San Pablo Burgos, si se acaba quedando en la Liga CB, veremos qué pasa al final de temporada, tiene opciones muy reales, está en la lucha, podría ser un lugar donde crecer, es decir, bueno, quito a Kravitz, meto a Pasegnis, doy un paso adelante, firmo un jugador, un proyecto, un jugador ya que sé que me va a funcionar, pues como cuando firmaron a Benite en sus inicios, lo que sea, además creo que el tipo de juego que San Pablo Burgos ha jugado históricamente, le puede ir bastante bien con esto, de hecho, si se quedara Paco Olmos, Majal Basic ha funcionado muy bien con Breogar, con lo cual, bueno, pues puede ser un espejo interesante, Zaragoza, me parece un lugar, veremos qué pasa con Justi, veremos qué pasa con Gil Nason, pero él podría ser un jugador donde crecer, y donde poder darle, pues eso, una piedra angular para un proyecto para Yama Ponsarnao, a mí me gustaría mucho, o sea, ya estáis viendo a dónde voy, el escenario de un equipo que va a estar, zona media alta, que puede luchar por la Copa, puede luchar por los creyados, puede luchar por jugar Europa, y estar ahí, pero creo que siendo además pieza importante, siendo el titular y siendo un fichaje, es decir, voy a hacer una inversión por este chico, y otro lugar donde le veo, es Unicaja de Málaga, creo que Unicaja de Málaga podría apostar por este jugador, porque además creo que sería un sitio donde competitivamente, Unicaja y la afición de Málaga exigen mucho, la afición del Carpena, y yo creo que él podría dar su rendimiento, tiene opción de jugar BCL, con lo cual ya jugaría Europa, dos partidos por semana, creo que el cambio físico le vendría muy bien, y si le metes junto a un pivot físico, yo que sé, en Zossa, por ejemplo, si da un pasito adelante, o fichar otro, o mantener a Michael Eri, no sé, ya esto ya es otro tema, pero yo creo que sería la guinda para ese juego interior, que Unicaja busca, un chico que puede jugar de espaldas, que puede abrirse a lanzar, que físicamente está muy hecho ya, que además está en un momento en el que él puede explotar, y que puede dar pasos adelante contigo, veremos qué pasa, pero yo estos tres proyectos lo veo, viendo Europa, mira, yo no lo veo, y hay gente que te dice, no, puede ir a Mónaco, pero no creo, con Tontajol, Monti y Unas, Estrella Roja, para mí Estrella Roja busca un perfil más duros, más rocosos, jugadores igual, menos talento que para Setniss, pero que sean, bueno, rocas defensivamente, y de hecho, por eso apuesta por Mike Sirves, no apuesta tanto por un jugador joven, aparte de la componente económico, es sin lugar a dudas, pero creo que ese perfil de jugador le va más a Radonjic, no lo sé, veremos, porque además teniendo a Kudmich, es difícil, pero yo no lo veo en un escenario de Euroliga, la verdad, a corto plazo, salvo que un Panathinaikos, que ahora mismo no tiene un rumbo, decida ficharlo, pero sí lo veo, y creo que es una muy buena decisión para él, apostar por ser un jugador que vaya en equipo de la Liga CB, y sea el pivo titular de ese proyecto, que esté cerca de la Copa, que esté cerca de la Liga, que tenga exigencia de verdad, por estar ahí, y que pueda firmar un buen contrato, que evidentemente es algo importante para él. No sé cómo lo veis vosotros, yo quería hacer este vídeo, porque hemos hablado mucho de Pasegnis, creo que ha cambiado mucho del Pasegnis de Granca, y me gusta la versión que estoy viendo del Letón, y por eso quería hacer este vídeo, además viendo con imágenes que me ha encantado recopilarlas, porque lo estoy viendo, y ya lo veis en las propias imágenes, cómo ha cambiado mucho, no solo físicamente, sino en la forma de jugar. Así que nos vemos en el próximo vídeo, os leo en comentarios, si te suscribes viene muy bien, para que este proyecto siga creciendo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!